Aplausos Integran el Presidium, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Aplausos El Presidente de la Comisión Presencial para la Comeración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, Maestro Zoe Robledo Aburto. Aplausos El Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, el Maestro Eduardo Villegas Mejías. Aplausos El Comandante de la 31a Zona Militar, General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Martínez Martínez. Aplausos El Presidente Municipal de Comitán Chiapas, Licenciado Emanuel Cordero Sánchez. Aplausos El Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Diputado José Octavio García Macías. Aplausos El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios. También nos acompañan apreciables funcionarios estatales, Diputados Federales y Locales, Funcionarios del Honorable Ayuntamiento, Medios de Comunicación, a quienes nos siguen a través de Internet en las redes sociales. Aplausos Reciban todos la más cordial bienvenida. Aplausos En el marco de la ceremonia del Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Chiapas de la Corona Española, el Presidente de México, en compañía del Gobernador del Estado de Chiapas, llevarán a cabo la develación de placa. Aplausos Les invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Aplausos El Licenciado Emanuel Cordero Sánchez, Presidente Municipal de Comitán, hará uso de la palabra. Aplausos Muy buenos días, tengan todas y todos. Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido a su casa, Comitán de Domínguez. Asimismo, agradezco la presencia de un amigo de los pueblos de Chiapas, al señor Gobernador Rutiles Candón Cadenas, bienvenido a su casa, Comitán. Mesa de Presidium, es un honor para mí, como Presidente de Comitán de Domínguez, a nombre del pueblo comiteco, darles la más cordial bienvenida a esta ciudad libertaria. En el marco de la conmemoración de los 200 años como México independiente, celebramos hoy el bicentenario del inicio de la independencia de Comitán, de Chiapas y de Centroamérica de la Corona Española. El poeta Jaime Sabines se cuestionó cómo puede decirse un amanecer en Comitán. Pregunta que trasciende a 200 años de aquel amanecer de 1821, en la frescura, en la quietud del aire, cuando reunidos los miembros del Cabildo, iniciaron la etapa más trascendental para nuestra identidad y entidad. El principio de nuestra historia junto a México, y que con el sonido de las campanas de las iglesias, se diera aviso a toda la gente que algo importante estaba por suceder. Hablar de Comitán es hablar de la historia, de la cultura, de la valentía de Chiapas. Sin embargo, hablar de los últimos 200 años es hacer un recuento de las libertades que nos dieron personajes como Matías Ruiz, Fray Bartolomé de las Casas, Josefina García, Pantaleón Domínguez, Belisario Domínguez, Mariano N. Ruiz, Lidia Trejo o Armando Alfonso. Algunos que sin haber nacido en esta tierra, la adoptaron como suya. Y a otras y otros más, cuyos nombres se perdieron en el tiempo, pero han formado parte de nuestra historia. Comitán es cuna de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de los pueblos indígenas. Esos a los que Rosario Castellanos les dio voz y los puso en el inconsciente colectivo que nos narró en Balún Canán. Con el ejemplo de nuestro señor gobernador Rutilio Escandón y del presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro que las y los chiapanecos seguiremos caminando con pasos gigantes, buscando la transformación de Comitán, de Chiapas y de México. Pues estoy convencido que lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Bienvenido a Comitán, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidas todas y todos a esta ciudad libertaria. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Hemos venido a Comitán porque dicen que aquí prendió la mecha de la independencia. Hoy, justo hace 200 años. Por eso nos acompaña el presidente de la República, el gobernador y todas las distinguidas personalidades de este presidium. En esta tierra de hombres valientes, como Belisario Domínguez, sabemos que el día 28 de agosto tiene una significación muy especial en la historia del Estado y en la historia de México. El 28 de agosto de 1821, las autoridades religiosas, políticas, económicas y militares de Comitán firmaron en la sala capitular del ayuntamiento un documento en el cual expresaron una doble voluntad. Por un lado, el rechazo a la corona española y, por otro, su adhesión entusiasta al Imperio Mexicano, según aparecía en el Plan de Iguala, que fue designado el 24 de febrero de ese año. Dos siglos más tarde, nos reunimos a recordar este acto fundacional que bien merece algunas consideraciones, a propósito de sus semejanzas y diferencias con los procesos revolucionarios vividos en la Nueva España. A principios del siglo XIX, Comitán formaba parte, junto con Ciudad Real, Itúxtla y muchos otros pueblos, de las provincias de Chiapas pertenecientes a la Capitanía General de Guatemala, de la cual también eran parte Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y la propia Guatemala. Las noticias de los levantamientos armados que se desataron después de que el cure Hidalgo llamara a la insurrección en septiembre de 1810, no tuvieron realmente un efecto directo en estas provincias, que continuaron su vida cotidiana sin las agitaciones, peligros e incertidumbres que hubo en Cuautla, en Querétaro, en Guanajuato y en tantos otros pueblos. Sin necesidad de derramar sangre, como la de los caudillos extraordinarios, como el generalísimo Miguel, José María Morelos y Pavón. Sin el sacrificio de miles de hombres y mujeres cuyos nombres desconocemos, pero que murieron en los campos de batalla en lucha contra el régimen colonial. En fin, sin entrar en una guerra civil y fratricida. Comitán, Ciudad Real, Tuxtla y todo Chiapas alzaron su voz para poner un alto a la subordinación a la metrópoli europea. Esta es sin duda una diferencia que merece atención, pero que en modo alguno demerita el hecho, el hecho mismo, de la vocación libertaria de nuestro pueblo. Sería injusto decir que la proclama lanzada en esta ciudad el 28 de agosto de 1821 fue una independencia de papel, porque en ese acto inició en Chiapas y en todo Centroamérica un proceso profundo de transformación de la vida pública, la primera gran transformación. Sin embargo, entre la independencia de Comitán y la de la Nueva España en su conjunto, sí existe una semejanza y muy marcada. En ambos casos hubo un arreglo entre las élites para separarse de la tutela española y comenzar el difícil camino de la autonomía al tiempo que postergaba de manera indefinida las reivindicaciones de carácter social. Poco o nada quedaba del postulado magistral de los sentimientos de la nación según el cual la esclavitud se proscriba para siempre y se moderen la opulencia y la indigencia. En el plan de Iguala, en los tratados de Córdoba y en el acta de independencia que se firmó en lo que hoy es Palacio Nacional el 28 de septiembre de 1821, queda constancia del proyecto político en favor de la independencia respecto de España, tal como también se lee en el importante documento que hoy nos convoca. Pero relegan a segundo plano los anhelos de justicia social por los que también muchas personas se entregaron en cuerpo y alma. Da incluso la impresión de que por inercia, una inercia ideológica como la que podemos ver en nuestros días, se aferraban entonces a fórmulas imposibles, como la respetuosa solicitud de que Fernando VII o uno de sus parientes aceptara la corona del Imperio Mexicano. Las élites aprovecharon esta inercia ideológica para intentar mantener fueros y privilegios como siempre lo hacen los grupos poderosos con el pensamiento conservador. El día de hoy recordamos la firma del acta de independencia de Comitán porque con ella se dieron los primeros pasos hacia la libertad. A 200 años de distancia, reconocemos su gran acierto. Gracias, Comitán. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje a cargo del presidente de la Comisión Presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México. Maestro Zoe Robledo Aburto. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, gobernador Rutilio Escandón Cadenas, chiapanecos, chiapanecas de todos los rumbos y de todos los oficios que hoy nos acompañan, invitados, amigas y amigos. Muy buenos días. Conmocionada luego de leer la obra cumbre del poeta tabasqueño José Gorostiza, Muerte sin fin, una joven comiteca de 23 años, escribe en apenas una semana su primer libro de poemas, Trayectoria del Polvo. Su nombre es Rosario Castellanos. Y ahí ella declara, Hoy es en mí la muerte muy pequeña y grande la esperanza. La esperanza de Rosario Castellanos es la esperanza del pueblo de Chiapas que ha soportado climas estériles y rudos, ha atravesado nieblas y luces dolorosas y ha desafiado al viento. Una esperanza que nació silenciosa en ese amanecer de Comitán, un día como hoy de hace 200 años. La esperanza de un destino diferente, pero desconocido. No era una decisión fácil. Significaba abandonar definitivamente el ámbito centroamericano al que habíamos pertenecido durante casi 300 años para entrar con paso gigante al todavía incierto proceso histórico mexicano. Se configura aquí en Comitán, en ese momento, lo que Jean de Vos llama el sentimiento chiapaneco, la búsqueda de una identidad común dentro de nuestra diversidad, una incontenible tendencia a la libertad y la vida dentro de un delicado equilibrio. Chiapas, desde entonces, sería la casa de todos o no lo sería de nadie. Esta aspiración se firma en el acta de independencia de Comitán. Mantener perfecta unión y fraternidad entre sus moradores, sin distinción de clase ni origen. Iniciaba el convulso camino de la vida en libertad. Y no fueron años fáciles, pero quedará en la memoria que las decisiones que se tomaron a partir de ese suceso, desde aquel 28 de agosto de 1821 y hasta el 14 de septiembre de 1824, fueron decisiones nuestras, incluida la inusual forma de democracia directa utilizada para definir entre la nación mexicana y Guatemala a través de un plebiscito. Dicho sea de paso, ese tipo de consultas siguieron siendo muy inusuales en nuestro país prácticamente hasta entrado el siglo XXI. Decisiones nuestras y decisiones tomadas entre todos y entre todas. Y sí, todas. El historiador Manuel Trens señala, no sin cierta sospecha, sobre la excedida aplicación de la forma plebiscitaria, pues, lo cito, ni entre los romanos, ni entre los franceses de la revolución, tuvieron voto las mujeres como ocurrió en Chiapas. Hay que reconocer la osadía de la Suprema Junta de Ciudad Real que proclamó el resultado del plebiscito por el que la provincia de Chiapas quedaba legítimamente agregada a la República Mexicana. La consecuencia de esta decisión colectiva era que Chiapas incorporaba no a un país vencedor, sino a una idea naciente amenazada por varios frentes. Una convicción valiente que le apostó a un proyecto de nación. Aún no había reglas claras. La Constitución Federalista de 1824 sería promulgada hasta el 4 de octubre. Abrazamos, pues, una propuesta de independencia y de libertad. No llegamos al Lago de la Paz, sino a un formidable río revuelto que también nos tocaría defender en las siguientes transformaciones de la vida pública. Y en esos años por venir es cuando podemos constatar que ese sentimiento chiapaneco se fue enriqueciendo también con un importante contenido de sentimiento mexicano. Ahí está la valiente participación del Batallón Chiapas en la Batalla de Puebla. Allí está Ángel Albino Corzo haciendo realidad en Chiapas las leyes de reforma de Benito Juárez. Todavía resuena la voz de don Belisario Domínguez como la valiente respuesta a la traición y la besanía de huerta que le costaría la vida al médico de Comitán. Allí están también las sufragistas chiapanecas, la maestra de coita Fidelia Abrindis Camacho y la enfermera coleta Florinda Lazos León que en el siglo XX se convertirían respectivamente en la primer mujer en dirigir un periódico en Chiapas y la primer diputada en la historia del Congreso local. Y también el sentimiento chiapaneco está en las expresiones que buscan con curiosidad infinita ejercer esa libertad en la pluralidad y en medio de penas y de alegrías. Está en la sencillez profunda de la poesía de Jaime Sabines que llevó a recitar ante multitudes que le pedían poemas como se le pide canciones a los mariachis. En la rebeldía de Jacinto Pérez Pajarito, en los versos y la botica de Rodulfo Figueroa, en el espíritu aventurero de la expedición del pañuelo rojo que conquistó el cañón del sumidero, en el frenesí del chamaco Domínguez y en el sentimiento chiapaneco y mexicano que nos produce escuchar el huapango de Moncayo en la marimba del maestro Peña Ríos. Chiapas también ha vivido largas temporadas a destiempo del resto del país. Como lo señala Heraclio Cepeda, estábamos tan alejados de México que a nosotros todo nos llegaba tarde. La guerra nos llegó en tiempo de paz y cuando el resto de los mexicanos estaba con la corona de oliva, nosotros nos estábamos dando de cañonazos. Y al revés, cuando el resto de los mexicanos se estaba matando, aquí estábamos tocando marimba. Esto fue cierto también mucho tiempo en los procesos democráticos. Chiapas fue vanguardia, fue el segundo Estado de México en 1925 que tuvo voto femenino, pero también fuimos retaguardia. Chiapas abandonando el ideal de que el voto siempre es la manifestación de la opinión individual e informada que se realiza en condiciones de libertad e igualdad. Afortunadamente, poco queda de aquellos que no permitían que el voto fuera el mecanismo para revelar las preferencias sobre el futuro y no una moneda de cambio con la que se intentaba solventar las carencias del presente. Hoy, hoy estamos al tiempo de la República. Hoy vivimos a tiempo, el tiempo de la Cuarta Transformación. Tenemos gobiernos que entienden Chiapas, que conocen su historia, que la sienten y que también conocen la historia de sus penas. Y un movimiento, un movimiento que define su trabajo por lo que hace por los más pobres. Señor Presidente López Obrador, usted lo dijo hace mucho cuando nos convocaba a hacer historia y los chiapanecos acudimos a ese llamado. El pueblo de Chiapas también es la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia, que lucha por una mejor vida y trabaja por una patria nueva. En esa patria nueva, que está dentro de un mes por cumplir 200 años, Chiapas se siente más México que nunca. Como lo dijo Noquis Cancino en su canto, Chiapas surgió inadvertida como un rezo de lluvia entre las hojas, tenue como la brisa, tierna como el suspiro, pero surgió tan honda, tan real, tan verdadera y tan eterna como el dolor que desde siempre riega su trágica semilla por el mundo. Ese, ese es el nuevo sentimiento chiapaneco, la sed insaciable de nuevos horizontes y una sola esperanza, la esperanza en el porvenir. Que viva, que viva siempre Chiapas con México por todos los siglos por venir. Muchas gracias, buenos días. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el gobernador constitucional del Estado de Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Saludo y agradezco la presidencia de nuestro querido presidente de todas las mexicanas y mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente, por estar aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas. Saludo también y agradezco la presencia del maestro Sobé Robledo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Saludo también la presencia del presidente municipal, gracias por su anfitrionía. Al general de brigada, Gilberto Martínez Martínez, Martínez, muchas gracias. Al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, muchas gracias por estar aquí. A nuestro embajador de México, en Guatemala, Romeo, Luis Armenta, muchas gracias. Al licenciado Plácido Morales, también muchas gracias. 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 A todas y a todos, muchas gracias. El 28 de agosto de 1821, se gestó una explosión de energía popular que llevó a la independencia de Chiapas de la corona española. La conmemoración de este Bicentenario de Libertad es momento preciso para recordar el pasado común entre la antigua provincia de Chiapas y el nacimiento del México independiente. Hoy recordamos el honor histórico de Fray Matías de Córdoba, acompañado por un gran pueblo, el de Comitán de Domínguez y las autoridades, todas en su momento, que proclamaron la independencia este 28 de agosto de 1821. En días posteriores, siguieron las declaraciones de emancipación de las demás villas de la provincia chiapaneca. En ese orden de sucesos, si bien existió una separación geopolítica de la Capitaría General de Guatemala, las raíces precolombinas del mundo maya nos siguen manteniendo unidos fraternalmente. Chiapas dio un paso intelectualmente audaz y políticamente correcto para posteriormente formar parte de un México independiente. Este año 2021 es muy significativo para la historia nacional, porque conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de Chiapas y el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, con la entrada del Ejército Trigarante aquel 27 de septiembre de 1821. Distinguido señor Presidente de la República, estimado público, como ustedes saben, Chiapas tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que nos dan identidad, riqueza cultural, por su diversidad de lenguas y su cosmogonía ancestral. La majestuosidad de Chiapas no está eclipsada, está viva en su pueblo, en la poesía de sus ríos y selvas. Chiapas se conforma de tierra fértil en la que fluyen los ríos más caudalosos de México, el majestuoso Usumacinta y el poderoso Grijalva, generador de energía para la nación con sus cuatro plantas hidroeléctricas. Hoy estamos ante un parteaguas. Cambiamos de una política de poder a una política de servir. Con la cuarta transformación de la vida pública tenemos una fuerza motriz para impulsar el desarrollo de Chiapas. Con las políticas públicas del gobierno de la república que encabeza nuestro presidente López Obrador, vemos una auténtica solidaridad por Chiapas que despertó el entusiasmo del pueblo con apoyos sociales y con inversiones imprecedentes como el Tren Maya proyecto visionario del Ejecutivo Federal que con inversión e infraestructura ya trae desarrollo para el sureste de México. Señor presidente, estamos sumados para concretar las obras insignias de su acertado proyecto de nación. Es un honor trabajar por la renovación moral y la regeneración nacional, ideales que impulsa nuestro presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estimados invitados a esta conmemoración bicentenaria, en esta tierra de Belisario Domínguez y de Rosario Castellanos, personajes icónicos de la política y de la literatura, refrendemos el deseo de vivir en la gracia de la paz y en el respeto a los derechos humanos. No basta conmemorar solamente la emancipación de hace dos siglos, sino también es tiempo de comprometernos a romper las cadenas de la injusticia, de desigualdad y de discriminación. En Chiapas mantenemos la gobernabilidad gracias a los puentes de entendimiento con todos los sectores sociales a través del diálogo, diálogo y más diálogo, imperando la fuerza de la razón. Haciendo un balance en el sector social es de destacar que históricamente no se habían dado tantos apoyos y programas de gobierno federal, ahora con las políticas públicas de bienestar se han beneficiado a diversos sectores y a grupos vulnerables en Chiapas, permitiéndonos transitar en armonía con un tejido sociopolítico en proceso de regeneración que tiene confianza nuevamente en sus instituciones. Gracias, señor presidente, por todo el apoyo de nuestro querido Estado de Chiapas. El gobierno de la República que encabeza nuestro presidente es un gobierno democrático, respetuoso de las diversas corrientes ideológicas, lo que enriquece la inclusión, la equidad y a la pluralidad política. En Chiapas somos optimistas, aspiramos a un futuro de paz para todos los estados de la Federación y para cada una de las naciones que integran la comunidad internacional. A través de los años, Chiapas se ha enfrentado a diversos embates de fenómenos naturales, injusticias y pandemias, pero somos un pueblo resiliente que cuando estamos unidos aflora la solidaridad y no hay adversidad por más grande que sea que no podamos superar juntos. Viva México, viva Chiapas. Muchísimas gracias. sean tan amables de ocupar sus lugares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Comitán, me da mucho gusto estar este día especial en Comitán en Chiapas. Ciudadano gobernador Rutilio Escandón, Cadenas, muchas gracias por su apoyo, por su respaldo, por su solidaridad. Saludo a legisladoras, legisladores, a integrantes del Poder Judicial de Chiapas, autoridades militares, al ciudadano presidente municipal de Comitán, al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, a Romeo, a Plácido, a todas y a todos, amigas, amigos. Este día en Comitán rendimos homenaje al pueblo de Chiapas por su destacada participación en las tres grandes transformaciones políticas consumadas en nuestro querido México. abro un paréntesis para comentar de que se ha sostenido por algún tiempo de que a Chiapas o llegó tarde o no llegó la independencia, la reforma, la revolución y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las transformaciones de México. hay constancia que el pueblo de Chiapas y sus destacados dirigentes no permanecieron al margen durante la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Aquí estamos recordando la decisión de las autoridades, del ayuntamiento de comitán de sus clérigos, de sus ciudadanos, de celebrar una asamblea y levantar un acta el día 28 de agosto de 1821 para adherirse al movimiento de independencia de México encabezado por Agustín de Iturbide bajo los principios plasmados en el plan de igual también no debe soslayarse el papel destacadísimo del dirigente liberal chiapaneco Ángel Albino Corzo durante el movimiento de reforma y en defensa de nuestro territorio durante la invasión francesa y cómo olvidar al mártir de la revolución maderista Belisario Domínguez quien tuvo el valor de enfrentar al chacal Victoriano Huerta y expresar con sublime libertad lo cito que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la república a don Victoriano Huerta al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular esto le costaría la vida a Belisario Domínguez pero dejó en la historia esta lección de dignidad de modo que estar aquí en Comitán es propicio para invocar a un ejemplar hombre de ideas y principios don Belisario Domínguez y recordar que en su pueblo en Comitán hace 200 años un grupo de ciudadanos se adelantaron a otros ciudadanos de esta provincia para iniciar el proceso de integración de Chiapas a la República Mexicana de igual forma este acto nos convoca al análisis y a la reflexión sobre el hecho desde que desde la independencia hasta la revolución un siglo siguió prevaleciendo en Chiapas en el sureste y en el país la esclavitud el racismo y la opresión que padecimos por siglos y que padecieron más y de manera cruel los indígenas de México y de Chiapas tengamos presente que es hasta el 30 de octubre de 1914 cuando el gobernador carrancista de este estado Jesús Agustín Castro Rivera promulgó la ley que abolió la esclavitud en Chiapas 1914 porque siempre se piensa que se abolió la esclavitud con la proclama del cura Hidalgo de 1810 no continuó la esclavitud un siglo y esta es hasta 1914 hace relativamente poco también un poco más de 100 años que fue abolida la esclavitud en Chiapas lo mismo en Tabasco lo mismo en Veracruz esto se debió al movimiento revolucionario encabezado por Venustiano Carranza porque se produjo como todos sabemos una división en las filas de la revolución y Zapata y Villa entraron a la ciudad de México y estaban demandando justicia social y el movimiento carrancista tuvo que tomar medidas en beneficio de la mayoría del pueblo y una de esas decisiones fue precisamente desde Veracruz ordenar que los gobiernos estatales proclamaran la abolición de la esclavitud en ese entonces el gobernador Jesús Agustín Castro Rivera carrancista sostuvo en los considerandos de la ley de hoy en adelante las hordas esclavizadas desde la conquista asumen en el estado de Chiapas la actitud que corresponde a los hombres libres obviamente esto no sucedió así de inmediato se dice que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a notificarle a los peones que ya eran libres los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos bisabuelos y no sabían qué era la libertad tuvieron que pasar algunos años para que se actuara con libertad llevó tiempo por razones de índole de índole político y social me consta que todavía en la década de los 60 del siglo pasado hace apenas 50 60 años había peones acasillados en las haciendas de Chiapas también y hay hasta fotografías que lo constatan había indígenas que se alquilaban como bestias para cargar en Mecapal sobre sus espaldas a personas pudientes esto explica entre otras causas el porqué del movimiento zapatista más reciente podemos decir se avanzó con la independencia en el terreno político se avanzó también en lo social sin duda pero es un proceso pendiente es una asignatura pendiente el de hacer realidad la justicia social de modo que la cuarta transformación en Chiapas tiene como en todo el país pero aquí con más razón el deber de atender de manera preferente a los más necesitados bajo el criterio de que por el bien de todos primero los pobres a nosotros nos corresponde pagar la deuda de justicia que tiene el gobierno con el pueblo de Chiapas en especial con los indígenas y los marginados del campo y de la ciudad que no se nos olvide esa es nuestra misión no es la lucha del poder por el poder el quítate tú porque quiero yo y que se mantenga la misma realidad de injusticias de opresión una cuarta transformación significa acabar con la corrupción desterrar la corrupción para que se pueda distribuir mejor la riqueza y se pueda darle preferencia a la gente más humilde a la gente más pobre es luchar por una sociedad mejor una sociedad más justa más igualitaria más fraternista considero que hemos avanzado en ese propósito pero nos falta todavía camino por recorrer porque es mucho el atraso mucho el rezago sin embargo puedo decir que en Chiapas nuestro gobierno está beneficiando con pensiones a 301 mil 408 adultos mayores un poco más de 300 mil adultos mayores en Chiapas están recibiendo una pensión y ya se está aumentando el monto de lo que reciben y he hecho el compromiso y lo vamos a cumplir que para enero del 24 va a ser el doble de lo que reciben en la actualidad los adultos mayores lo mismo hay cuatro mil cuarenta y nueve niñas y niñas y niños que reciben pensión por discapacidad aquí aprovecho para comentar que con el apoyo de legisladores federales se logró elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a adultos mayores el derecho a la pensión para niñas y niños con discapacidad el derecho a recibir una beca para estudiar el derecho a atención médica y a medicamentos gratuitos y hay un transitorio en la constitución que establece que nunca puede ser menos el presupuesto para garantizar estos cuatro derechos elevar estos derechos a rango constitucional fue un avance importantísimo porque esté quien esté en el gobierno va a tener que cumplir con ese mandato aquí también se otorgan en chiapas 675 mil 241 becas a estudiantes de familias pobres 349 mil 817 campesinos y pescadores reciben apoyos económicos de manera directa hay en chiapas 80 mil sembradores que reciben un jornal el equivalente a un jornal para cultivar sus parcelas sean ejidos o pequeñas propiedades sembrando árboles frutales o maderables están trabajando como aprendices 30 mil 71 jóvenes hemos entregado 20 mil 642 créditos a la palabra sobre todo el año pasado con la pandemia se empezaron a entregar estos apoyos a pequeños comerciantes a quienes tienen un taller para que resistieran a la crisis que produjo la pandemia estamos mejorando y se han reparado o construido 10 mil 636 viviendas hemos apoyado de manera directa y con en seres domésticos a 26 mil familias que fueron afectadas por las inundaciones se están construyendo reconstruyendo carreteras la frontera sur igual que la frontera norte tiene tiene un trato especial en el pago de contribuciones la frontera sur en todos los municipios de la franja fronteriza de chiapas con guatemala se paga la mitad del iva es decir el 8% y el impuesto sobre la renta se redujo al 20% se están construyendo en chiapas 199 sucursales del banco del bienestar van a estar estas sucursales del banco del bienestar en todo el estado de chiapas para que la gente no tenga que trasladarse mucho y recibir en esos bancos lo que por justicia y derecho les corresponde se ha entregado hasta ahora presupuesto para el mantenimiento de 8.260 escuelas se entrega este presupuesto de manera directa a las sociedades de padres y de madres de familias ellos reciben desde la federación lo que les corresponde a cada plantel educativo y deciden qué hacer con ese presupuesto está como aquí lo señaló el ciudadano gobernador en construcción el tren maya vamos y esto es muy importante porque no se ha difundido vamos a modernizar las líneas las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos y ese ferrocarril del sureste atraviesa por el estado de Chiapas y se va a modernizar también el ferrocarril de Ixtepec a Tapachula a la frontera con trenes de carga y de pasaje se han creado en Chiapas 13 universidades públicas vamos a seguir impulsando la educación y mejorando el sistema de salud pública para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población en fin puedo demostrar con hechos que en Chiapas hay un millón 351 mil viviendas un millón 351 mil viviendas y se apoya a un millón 530 mil beneficiarios o personas es decir casi en todos los hogares de Chiapas llega cuando menos un programa de bienestar o se obtiene un ingreso que proviene del presupuesto público en suma Chiapas ese es el estado de la república con más presupuesto para el bienestar este año 33 mil 981 millones de pesos de la federación pero como ya lo expresé falta todavía mucho por hacer en beneficio del pueblo de Chiapas por eso mi compromiso en esta fecha histórica en comitán de seguir gobernando por el bien de los chiapanecos a quienes nunca nunca les fallaré porque tengo convicciones me identifico mucho con don Belisario Domínguez lo considero un héroe un mártir un patriota un hombre excepcional como lo fue también el apóstol de la democracia Francisco I. Madero por eso me comprometo aquí en comitán a seguir gobernando por el bien de los chiapanecos a quienes nunca nunca les fallaré porque tengo convicciones tengo palabra y además sostengo quiero mucho a chiapas que amor con amor se paga muchas gracias le solicitamos guarda el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!